¿Qué es la ayuda de la masa social? Con la excepción de la Diputación de Burgos, que además dilatado el pago, no llega ni al 10% de la obra cuyo costo tenemos que asumir, el resto de gasto o de inversión ha de ser asumido por la caja del Club Deportivo de Andes. Esto, lógicamente, para el club supone un agrario comparativo con otros clubes que han contado con numerosísimas ayudas oficiales y que, de hecho, son categorías muy inferiores a las que compite el Club Deportivo de Andes. Los clubes cuentan con unos estadios prácticamente a costo cero para ellos, unos estadios magníficos, que obviamente nosotros tendremos que intentar acomodar a esa situación, pero, repito, con la diferencia tan fundamental de que salga del patrimonio exclusivo de la caja privativa del club al no contar con, prácticamente hemos dicho, ningún tipo de ayuda oficial. También se van a hacer, lógicamente, en cuanto a los precios de los abonos, los conocéis, fueron puestos de manifiesto en los primeros días del mes de mayo como consecuencia de la asignación de los asientos. Lógicamente, habréis podido comprobar que ha habido un incremento en los abonados que van a ubicarse en la nueva grada. Lógicamente, esto lleva a una fundamentación clara, que es la compensación en cuanto al costo que supone, que antes estábamos hablando de una localidad de pie, con los incordios e incomodidades que se suponía, la diferencia de precio que había entre el abonado socio, entonces, que sentaba en tribuna, y el que ocupaba una localidad de pie en lo que era la antigua general. Lógicamente, esta situación se ha equiparado, se ha igualado, ahora estamos hablando incluso que la nueva grada, porque va a contar con una mayor comodidad de asientos, con una mayor seguridad de asientos, es decir, pequeño, en determinadísimos partidos para determinadas localidades, con el tema del sol, pero es una situación que no podemos obviar, pero lógicamente, con respecto a lo que es la infraestructura general de la instalación, entendemos que va a estar perfectamente acomodada a toda la normativa y a todas las características ya de una construcción ya del siglo XXI. El precio del abono incluye todos los partidos oficiales correspondientes al campeonato de la carrera de segunda división, de la temporada 2016, los partidos de Copa del Rey, hablamos de Andúa, claro, lógicamente, los partidos de Copa del Rey que se disputen contra equipos de inferior o igual categoría, la de Copa del Rey, la de Copa del Rey, y todos los partidos que discute el equipo filial de tercera división. A mí también me gustaría hacer aquí un inciso, que este año, que ya también haya pasado, tenemos la suerte de tener el equipo en tercera división, estamos en ese precio, el carnet engloba con la competición de tercera división, que hace unos años se pagaba un carnet algo inferior al de ahora, por disputar el primer equipo los partidos de tercera división. Y esto ahora, realmente, lo tenemos incluido dentro del precio, que a veces quizás no le damos importancia, pero no tenemos que olvidar que somos un club y que ese club tiene un equipo en segunda división A y un equipo en tercera división y todo está incluido en el precio de ese carnet. No incluye el partido que pleó, ojalá pudiéramos disputar, y el Consejo, en función de la marcha del año, se reserva la posibilidad de establecer un día de ayuda al club que se comunicará en tiempo. En cuanto a lo que es la mira puesta en marcha de entrega, de pago de los carnés, ya eso creo que a todo el mundo, a todos los abonados que reservaron, porque lo que le hizo todo el mundo, no lo miremos que es una reserva, que hay que confirmar ahora con un pago, ¿verdad? Eso se informó puntualmente y perfectamente por parte del personal del club, creo que del día 1 al día 17 hay que comparecer con los medios habituales, en las entidades bancarias habituales, a efectuar el pago, y eso supone la confirmación de ese asiento que en su día, en los primeros días de mayo, se reservó, se pagarán acudiendo a cualquier oficina de Caixa, lo que era antiguo de Caixa y Caja de Cogos. La retirada física del abono, o la presentación de ese justificante de pago, se debe realizar a partir del día 21 de julio, en las oficinas del club de calle Estación. Bueno, también, que yo, entendemos que puede tener su atractivo, a través de una colaboración con CaixaBank, a través de un departamento de financiación de consumo que se llama FinConsum, existe la posibilidad de financiar el carné a 9 meses, en lo que, por ejemplo, vamos a dejar un carné de 280 euros, se puede financiar en 9 cotas de 31 y una comisión de 14 euros. Y esto puede pasarse por el club a partir del 1 de julio, para que esa financiación pueda formalizarse, y también, lógicamente, con esa situación, poder tener derecho desde el minuto cero a reservar esa localidad, a confirmar la reserva que en el mes de mayo se había reservado. Por lo tanto, bueno, desde el Consejo de Administración, lo único que pedimos es, bueno, pues, bueno, porque sabemos que va a ocurrir la respuesta masiva de los aficionados, porque, bueno, pues, realmente, aunque no es el lema de esta línea, pues ahora más que nunca opa milanes.